como decía los objetivos y esperaría esos máximos históricos ahí del 98 como lo había quedado grabado y quiero que quede grabado la parte de índices lo que habíamos hablado recién hace un rato es que esperaría que por lo menos en los índices volvamos a la zona de 388 hasta los 380 en el SPI y en el Nasdaq esperaría entre 290 y 283 en el Russell también esperaría 175, 171 y el DAO esperaría toda esta zona 313 hasta los 300 310 311 es un poquito más abajo 350 esperaría más bajo en los índices para que quede grabado lo dije el Dixi lo habíamos visto la verdad que en el semanal que lo vimos del Dixi me pasó ayer bastante bien divergencia oculta al CISTA el Dixi esperaría que siga el dólar esperaría que siga y viendo el mensual esperaría que siga bastante por lo menos a 113 y creo que hasta 120 puede ir al dólar le queda un poco más de suba además no sé para mí una vez que rompimos esta zona y recuperamos las 200 y lo hacemos como soporte creo que viendo esto es el mensual o sea bien de largo plazo diría que a largo plazo el dólar hizo piso y seguramente el resto de las monedas a largo plazo están bastante complicadas el euro está complicado el semanal está en monfe rechazó si esta zona no hay oculta pero bueno por lo menos aprobar esta zona de vuelta y probablemente la rompa generalmente cuando tenés estos dobles pisos si no tenés algo bastante considerable de suba lo más probable es que termine rompiendo pero bueno hay que esperar si se termina rompiendo esto seguramente vaya a paridad pero bueno el Dixi lo vimos sigue súper fuerte petróleo petróleo yo sigo esperando esa zona 125 la verdad sigue fuerte mientras está arriba 115 shortear esto lo más probable es que le genere problemas porque está shorteando una suba porque sí y si tenemos un cierre semanal arriba de esa zona lo más probable es que intentemos los 140 los máximos de 2008 la verdad que el semanal no tiene mucho cada vez más si cerramos arriba de 122 y medio ya me queda medio zanjado a salvo que lo salga ahí el el diario pero bueno para mí un cierre semanal y un cierre diario arriba de 125 para hacerlo más simple esperaría esos 140 esperaría que llegue bastante rápido como esto así y ahí se empieza a complicar el tema macroeconómico porque la inflación ahí sí va a volar o sea va a volar más ¿por qué ahora la inflación baja? porque si se fijan los commodities tan altos pero las variaciones interanuales son mucho menores que lo que fue el primer trimestre y y y 2021 entonces si tenemos otro pico si tenemos otro pico de commodities se va a trasladar a a la inflación y ahí se va a sentir y seguramente ¿no? el escenario ese que yo vengo manejando que es el famoso FEDPUT que es la bomba atómica que puede llegar a destruir todo ¿qué pasa ahí? ¿no? es un escenario para decir puede pasar o no puede pasar que yo diga que puede llegar a pasar no quiere decir que va a pasar cuando yo hablo de un escenario o de otro es básicamente para decir bueno estoy preparado para lo peor porque acá se tiene que estar preparado para lo peor ¿no? y yo me entendía este nivel como el FEDPUT ¿no? y arriba de ahí ya entramos en las tasas más altas desde 2011 y el mercado está el nivel de deuda comparado a 2011 es bastante mayor bastante mayor y eso va a pegar ya lo que es política monetaria ahora de la FED lo que es de ahora hasta febrero de 2023 está todo preciado ya se sabe todo lo que puede llegar a cambiar el balance de ese lado es que la FED venda más del balance más de lo esperado que por ahora no creo que pase o que suba o que en vez de subir un 0,5% en esta o en la que viene suba un 0,75 o que siga subiendo de 0,5% de acá a febrero y eso te va a llevar la tasa debería llevarte a casi un 5 y pico por ciento un 4 y pico pero bueno mientras la FED se mantenga como está el mercado en ese lado no va a tener muchos problemas por eso no sé todavía desde lo fundamental no sé qué va a pasar pero eso es lo que hay ahora desde lo gráfico mi opinión es que todavía queda un poco más baja los mínimos y ahí vamos a ver qué es lo que pasa agro soja cerrando en los máximos casi en máximos históricos para mí yo se lo digo yo si veo algo que está en máximos históricos yo lo vendo con el cuánto más que quieres hacer o sea es un cuánto del mínimo es un 115% por un 5% más te la vas a jugar a que esto caiga un 8% un día que se ponga alimentado con las noticias de China que se están encerrando yo tendría cuidado también maíz creo que está un poco más lejos pero ya está todo coqueteando fíjense este probable doble techo muchos te pueden decir che podés llegar a hacer una tasa con asa podés llegar a hacer pero hasta que no rompa esta zona no lo sabés trigo es mi candidato de Sissitego shorté un comodite agrícola shorté de trigo cuando perdí esta zona para mí ya el trigo hizo techo y lo esperaría bueno hoy tuviste este momento casi a mínimo por ahí quiere rebotar a los 1132 eso pero lo esperaría por los mil esperaría por los mil y soja y maíz direccional no lo tocaría como energéticas energéticas si miras este gráfico y no te da vértigo no sé ya empezás a tener un poco de divergencias en el semanal el diario no tenés nada el petróleo creo que tenía unas divergencias pero bueno yo dada la situación tendría dos cosas o iría comprando las caídas en acciones que no me parece mal o estaría en efectivo no tendría energéticas menos que menos en lo que menos tendría una gripe además acuérdense cuando salen las noticias véndanlo porque siempre se empome y en Estados Unidos están recomendando energéticas cuando te recomiendan energéticas llegaste tarde ahí las tenés que estar vendiendo funciona igual en cualquier mercado que conozcan cualquiera funciona donde la prensa te dice compres algo tenés que estar reventándolo porque tarde o temprano viene el empome es así y ya vi muchos artículos diciendo que vendan teca acá y compren energía lo dejo a su criterio pero yo estaría haciendo exactamente al revés sobre todo a largo plazo es lo que pienso yo Nacho bueno ahora si quieren preguntarme algo si están estoy viendo diario mensual y cosa y diario mensual y y semanal Nacho Nacho China este es el ETF de China viste Nacho tenía sistema máximo acá por ahora lo respetó yo le daría el beneficio a la duda que hizo piso mientras mantenga esta zona los 31.63 que ya estás acá 3% abajo acá te diría que lo largues lo más probable es que continúe bajando el semanal era clave esta zona era clave porque te dejaba ir mucho más arriba pero si diría más o menos esta zona el semanal hasta 31 sigue bien es un gap alza pero bueno es mucho yo trabajo de 33 lo largaría ahora vamos al largo plazo y por qué me gusta China China desde 2007 esta es la crisis China fíjense lo que es China el mercado China es un desastre porque imagínate hubiese comprado a largo toda esta zona hubiese tardado 12 años en recuperar tu vida y el mercado está lateral es un rango gigante China desde 2007 o sea y si no casi dos décadas el rango está y estamos ya cerca de la zona de piso fíjate Nacho tuvimos esto que acá acá tuvimos una consolidación acá tuvimos una consolidación súper larga que fue la corrección fuerte de Estados Unidos en 2012 una corrección bastante heavy acá lo rompimos que fue la la subprime después lo recuperó lo retestió en esta corrección y ahí salió a mí a largo me parece una buena compra a largo porque el tío largo porque fijate cuando prueba el piso del rango la última vez fue en 2016 hace 6 años lo probó en 2020 o sea estuviste 4 años en esta posición te dejó un retorno si lo comparás contra pasivamente compras Spiex un 100% es decir casi 3-4 veces más que te da el retorno pasivo por nunca por holdear Spiex a mí en esta zona me parece una buena compra es obvio de largo de corto yo controlaría esta zona y buscaría si se llega a dar de comprar mínimos pero yo creo que China a largo plazo está bastante bastante bien y te diría que generalmente si el mercado entero se da la vuelta va a ser China el primero que se vuelta porque fijate que China hizo piso mucho antes que Estados Unidos hizo piso hace 2 años casi y va va está intentando la verdad está intentando esta zona era clave para recuperar no pudo ya estamos testeando los 110 que era otra zona que tiene que soportar esperaría un poquito sobre todo si Estados Unidos no puede perder 105 105 105 es clave porque es este gap esto esta consolidación no si se mete de vuelta abajo esta consolidación mínimo va mínimo si no sé si va un poquito más abajo no sé si hablás de China pero va a vigilar esta zona de 105 que me parece a mí que es bastante bastante clave es la línea que va a salvar a Bava si llega a perderla larga guía o por lo menos vendría un poco para ver si va a pasarla un poquito más abajo pero sí concuerdo China la verdad a largo plazo está bastante interesante Leo Leo una divergencia oculta bueno supongo que vos conocés las divergencias comunes que es cuando el RCI el precio hace un nuevo mínimo y el RCI hace un mínimo creciente la divergencia oculta es cuando el precio hace un máximo decreciente fíjate este máximo este máximo contra este son dos máximos máximos decrecientes y el RCI hace un máximo creciente comparado a esos máximos decrecientes fíjate que acá el RCI está más alto que en el máximo anterior las divergencias ocultas generalmente son ocultas bajistas son continuaciones de tendencias bajistas cuando tenés divergencias ocultas alcistas al revés es cuando el precio hace un máximo creciente y el RCI hace un máximo decreciente en este caso bajista por eso y generalmente es continuación de tendencia a la baja de la baja el uy escribí Spire en el chat ah BTC lo vi BTC sí en el rango la verdad que fijate BTC vale lo mismo hace un mes ya no hay mucho que decir la verdad el semanal está planchadísimo te digo la verdad esperaría visitar de vuelta al mínimo y yo no tengo futuras también para cubrir la posición donde tengo pero a largo estoy sigo sigo bullish a largo sigo bastante bullish si tengo la oportunidad a la 200 semanal está más más cerca de lo que parece porque hay que tomar el exchange con más historia hasta acá pero si llega a dar entrada en 20.000 bienvenido sea no creo que la dé pero bueno estoy preparado mentalmente a buscarlo pero esta zona seguro 28.400 seguramente vaya ahí va ahí Amazon Amazon bueno fuimos esta fue una de las que mejor agarramos la verdad de todo el mes que esta zona que me gustaba mucho que era este gap ¿no? pre-COVID y fíjense como el precio tocaba acá y salía tocaba acá y salía cuando tocamos la 200 dije bueno voy a largar algo también viste pre-noticias generalmente por más que los servicios ser bullish siempre que largar algo antes del hecho en sí y bueno ya con el cierre del SPY ya con el cierre del SPY dije prefiero viste prefiero pecar de incauto y de cauto perdón no de incauto y cerrarla porque era una posición que venía bastante bien pero bueno teóricamente mientras no pierda esta zona diría que sigue bien por lo menos para volver por esos máximos obviamente si manera yo veo que esta zona se sostiene voy a estar comprando para buscar acá y no deja de ser un trade bastante interesante es un 11% el semanal rechazó los 200 puede llegar a querer un poco más por eso podíamos llegar a probar de vuelta esta zona que tenía marcada pero bueno también y esto es importante depende donde cerramos mañana si cerramos abajo este mínimo es una vela envolvente y estaría bastante seguro que le queda caída hay que tener cuidado con eso vigilaría ese mínimo es clave el que te marqué hoy recién perdón es es bastante bastante clave ya si pierdas esa zona seguro te iría bastante bastante seguro que vamos a probar mínimos disney disney había mandado porque había soportado esta zona del gap digo bueno me gusta pero bueno ya cuando lo perdió viendo el mercado digo disney es una acción que no la quiere nadie que viene más del que el resto del mercado viene corrigiendo antes que el resto del mercado fíjense que disney hizo techo en marzo y el semanal la verdad que no es santo de mi evolución este rechazo acá casi envolviendo ya todo este movimiento yo esperaría en disney un poquito más creo que va a dar la chance de entrar abajo de 100 94 me parece un poco más interesante al perder esta zona viste yo salvo que recuperemos esta zona y ahí salga pero mientras tanto no estaría en diciembre pero yo un poquito más digamos ah vendiste bien si Nacho hay que tomar ganancias sobre todo con Amazon que tuvo un movimiento para lo que es una acción de esa capitalización es una locura el momento que tuvo fijate que de mínimos a máximos no es un 27% en tres semanas es una locura hay viste la 200 todo hay que ir sacando sacando ganancias en Netflix si Netflix tengo mientras va que 184 le doy el beneficio a la duda pero bueno abajo de 184 si en el diario estaba bien si está consolidando dentro de todo viene bastante mejor con el mercado pero bueno hoy le di si si hoy la perdió ahora se te escucha mal ¿eh? ¿escuchás? ahí dame un segundo que busco los vinculares ahí se escucha bien se escucha bien no que bueno ahí sobre todo con Netflix no me gustó nada el tema que rompió los últimos máximos que perdió también la media si si eso viste para abajo un poco el beneficio de la duda pero te diría ya no me gusta tanto y ya abajo de 184 no me gusta ni medio abajo de 184 la verdad que la próxima área de interés que tengo 130 dólares yo bueno un poco por lo que venía diciendo ahí con respecto a todo y la verdad que yo con Netflix vengo mal mal digamos puedo decir de esperarla o incluso con la segunda compra que hice que dupliqué digamos buena posición estoy ahí nomás con un rojito chico lo que tendría de caída si si rompe si tener un cierre se me abajo de 184 probablemente no obviamente después poder recuperar el nivel y que ese escenario quede obsoleto pero en el caso de que se dé ese escenario donde pierda esta zona es un 25% más a 130 puedo decir esperar hasta ahí de no salir ahora con esta baja digamos y podés salir ya que haya perdido esta zona a mí me gusta ahí está el límite cerró literalmente el límite ya si pierde esta zona acá a 184 no no poniendo che es una buena zona pero el semanal me está diciendo que me salga ya yo por lo menos lo que compré hace poco por una cuestión de que ya venía ya había comprado un montón bajó fuerte compliqué la posición digamos y ahora digamos comerme una baja más con 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 lo que tengo como que me causa ya digamos te pone nervioso no no por eso sobre todo vos ponés yo tengo creo que es un 3% 3% 3,4 como mucho yo abajo de 184 a mí me subió una pérdida a mí me subió una pérdida a un número ponele más o menos creo que yo entré por acá 197 si ahí compramos todo en ese máximo hoy se puede cerrar a mí me subió una pérdida al 028 la regla del oficio todos los días pero si es una posición muy grande obviamente si se llega a invalidar yo cerraría gran parte por lo menos para no quedar tan expuesto al escenario bajista si se llega a dar porque si no cerramos le pasa mucho eso que la gente dice che no cierro porque estoy menos 5 me da paja cerrarlo pero nadie y después cuando estás menos 25 ¿por qué no cerró? hay que anteponerse esas cosas yo estoy menos ahí tengo un 8 con esta compra yo esperaría si mañana abre para abajo el tema es que mañana mañana es timba ojalá supiera decirte che mañana seguimos para abajo mañana viene un dato de inflación buenísimo y esto se va a la luna no sé no sé lo que va a pasar por eso mañana a la tarde te mando un mensaje por privado y me contan yo estoy vigilando yo te digo lo que estoy dando yo es vigilar esta zona esa es mi zona para decir che porque es un mínimo creciente si bien rompiste el máximo creciente va perdón este máximo después de hacer un máximo creciente todavía mantenés este mínimo creciente entonces viste puede pasar que tranquilamente Mariana vaya a 184 y ahí salga porque no sé al final la inflación me gustó y a la tarde sube el mercado porque sí el mercado es así hasta que no pase y acá no sé lo único que te puedo decir que me parece para alargar es que rompiste el máximo nada más pero es algo que no le respondría no sería una decisión por la de decir che cerro todo sobre todo el lapso que tiene esto más o menos yo apuntaba en el semanal a 258 o 60 que era este piso de acá que fue formando después lo pulverizó después de earnings es un 38% y estás arriesgando un 6 un 38 te da un 6 a 1 es un trade que vale la pena tomarlo y si llega ahí con lo que compré estoy inécto por eso igual ya liste gratis sé que digo gracias pero digamos tampoco lo quiero tener bien cortito eso porque ya me pone nervioso no no si si tenés abajo esta zona yo largaría largaría porque ya se habilita un escenario que es a 130 es bastante más el problema que tiene Netflix también es que tiene mucha deuda está bien no vence hasta dentro de 3 años pero está viendo la otra vez los bonos ya están rindiendo un 6 y pico están rindiendo bastante para lo que es una empresa de primera línea creo que Apple ahora está rindiendo un a ver yo te digo pero pero creo que Apple está rindiendo un 3 y medio Apple está rindiendo un 3 en el 2027 o sea rinde dos veces Apple como más bueno esas las preguntas tenía gracias Santi listo ya querido tengo un target ya vivo en Netflix Petrogram me había olvidado había dicho Petrogram no la tengo pero volvió de vuelta esta zona el diario no me gusta el diario no me gusta esperaría por lo menos un mechazo a 2.80 y si ahí no se salva esperaría si en los 11 en los 11 era 200 diarios clave yo iría acá y iría alargando porque imaginate si llega a pasar esto el viaje que pasa es ínfimo y si llega a pasar esto te va a costar bastante caro pero tiene pinta de reversa tiene pinta los 15 horas venían de acá ya si se mete de vuelta abajo de acá sí los 11 esos 11 son como un imán si se llega a meter abajo esa zona ya creo que está 13.55 si está abajo yo iría alargando y esperando un poquito afuera en la churra target está en la 200 semanal mensual está bien fíjate que el mensual yo lo que estoy viendo son estos dosis la 55 mensual es una buena zona los osciladores están bastante bastante reseteados está como 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 un gol está bastante similar si hay un sector que tendría que empezar a despegar en breves antes que el resto es este porque viene bastante castigado por ahora me gusta donde diría che estoy colocando el target es en la zona vamos a pasar abajo de acá abajo de 146 lo esperaría acá un 16% más abajo de esa zona lo más probable es que que bajen un poquito más y quiero ver si ese 123 no tiene alguna importancia en el mensual si fíjate son estos máximos pre-COVID ya si si el mensual es el mensual el semanal cierra abajo los 200 esperaría esa zona bastante seguro NIO me pide José el semanal beige si haciendo mínimos máximos sedentes está en el diario el diario te acordás que te había dicho esta zona está acá casi no llegó casi casi mientras mientras van que 186 lo más probable es que tengas un trade bastante simple a esta zona usando como esto por esta zona y ya arriba de ahí ya el semanal empezaría a ponerse bastante lindo el semanal empezaría a ponerse bastante lindo y puede ir hasta los 33 pero bueno es clave que van que 186 si no a los 14 incluso un poco más abajo a los 12 puede cargar bastante luego esas son unas de las que todavía aunque si llega a tener un cierre abajo de esta zona se cierra porque lo más probable es que volvemos a mínimos obviamente esto tiene pinta de que es un banderino fíjense bajando el semanal la verdad que esperaba un poquito más me gustaba esta zona en los 20 pero bueno si llegamos a tener un cierre abajo de esta zona mañana la esperaría de World Dan mínimos abajo de 160 y si establecemos el rango ahí me parece perfecto es un trade bastante lindo para ir tomando entrando y saliendo pero es clave controlar esta zona y cómo va a estar el mercado mañana 197 196 por eso suena es clave sí pero ya la inflación salvo que los commodities se descontrolen ya me parece que es una narrativa un poquito vieja no creo que el problema ya la inflación si no se empiezan a ver otras cosas sobre todo si la tasa sigue subiendo mientras siga la tasa en estos precios obviamente el escenario que manejo yo es que sigamos rebotando en esta zona haciendo rango pero no se va a romper nada vamos a seguir haciendo así por ahí sigue era bueno lo que veníamos hablando no sé si se acuerdan uno de los videos que creo que fue hace un mes que yo decía lo más probable es que Estados Unidos no haga piso como fue en el COVID si acá esto fue un blip no pasó nada acá sino que lo más probable es que nos quedemos 100.000 a 2008 no 6 meses incluso un año en este rango por ahí es un rango de 10% y quedarnos así 7 meses y después un día decimos bueno rompemos el rango y salimos es el escenario más probable que manejo yo ya la inflación ya está ya la sabemos todos la tasa por ahora todo lo que tenemos lo sabemos todos eso está todo preciado lo que te puede venir de sorpresa es otro encierro de China que tampoco están de sorpresa porque China es China o que la Fed empiece a pulverizar el mercado porque ve que la inflación no bajó pero bueno ya lo que se sabe ahora de inflación eso dudo que te mueva mucho el mercado yo apostaría un rango acá se puede dar o no y si hacemos lo mínimo ahí ahí lo vemos de vuelta el global la cerró o no la cerré ahora no sé si la cerré ahora me fijo ya no me acuerdo si la cerré si la cerré hoy o la dejé abierta ahora no ahí lo vemos de vuelta el diario atroz el semanal al límite y el mensual también al límite la mejor target por lo menos mirándola si reacciona mejor de las 55 abajo esta zona de 115 te diría esto que son las máximas precoitas no acá abajo de 115 la esperaría en 100 redondo 100 redondito es clave que banje el 115 además la 200 semanal es bastante importante la vimos la vimos hace un ratito habíamos dicho que estaba fea que habiendo perdido 105 a mi ya no me interesaba y que viendo el semanal cualquier cierre abajo del cuerpo de esta vela tenemos un rechazo de esta zona y lo más probable es que vayamos abajo de 100 es una de las más castigadas y sobre todo si el mercado hace rango Disney lo más probable es que sea una de las que peor esté porque el mercado abandonó Disney desde marzo del año pasado me has dicho que no pusiste el globo antes lo que decía el globo es que estaba dentro de todo fue una de las que mejor estuvo hoy bastante sólida mientras no pierda esta zona que es el último 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 no creo que pase nada pero si lo pierde saldría porque esto ya tiene pinta de ser una cuña ascendente un banderín después de una caída brutal y lo más problema es que esto sea continuación si se llega a consumar si pierde esta zona ya está bastante maduro el banderín en sí y diría bueno si pierdes esta zona buscaría comprarla de vuelta en la zona de mínimos en 163 160 incluso abajo de 160 dólares llegó a darlo otra vez toda esa zona está linda para para comprar de vuelta X no sé la situación y qué hace la situación uff atroz estaba esperando un poco más de baja la semana pasada sí toda esta zona toda esta zona me gusta fíjate desde 22 hasta 20 es un rango enorme entonces hay que proceder con bastante cautela además de armar no más más de un 4% me duele es armar un tercio acá un tercio justo en el medio de la zona y un tercio en el piso entonces tenés un buen promedio a medida que vas promediendo porque si compras todo acá y si se va al medio de acá no tenés nada y si te salta el stop te asesinaron y pones curioso el rango mientras mientras no pierda 20 60 20 20 está bastante bien y puede llegar a ir hasta 30 pierde 20 no creo que pase esto de vuelta y la esperaría por los 16 pero bueno por ahora me gusta es más seguramente si mañana llega a dar una entrada a esta zona empieza a armar de a poco está bastante interesante alfa te había salteado lo había visto y me había olvidado Google está muy obligado está está con unos índices semanal está feito está como una sí sí esperaría que vuelva a esta zona que tengo acá esta zona es ideal esta zona seguramente sea fíjate que ya tenés una buena zona para ir armando vender en esta zona y fíjate de comprar esta zona y subiendo un 12% pero creo que sí que quiere corregir por lo menos a los minutos está justito perdí este más eso no gusta pero no perdí las medias pero tiene divergencia lo tocaste así podés fijarte mañana darte el beneficio de la duda que no cierra bajo esta vela si cierra bajo esta vela más que por lado pero ¿cuál es doble te seguros perdón Walmart es Santi ah no ya la 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 perdí no te decía mientras banque esta zona a la 200 un poquito más abajo está bien por lo menos no está tan mal pero ya si pierde esta zona acá la esperaría por los 100 dólares entonces un poco más abajo 97 dólares de 100 vamos a hacer el famoso rango de 100 a 97 esa zona si llegara a perder los 115 probablemente vayamos allá estaría comprado pero obviamente cuidando esta zona como decía si el mercado va a hacer piso es un sector la primera acción que debería empezar a hacer piso pero bueno no sé si tienes alguna duda más algún papel más hay algo de Brasil Vale y Bradesco que esas las tengo bien en verde con toda esta maliza es lo único que tengo verde como para ver tomar ganancia o dejarla porque viene muy bien las dos esto vale vale no no me gusta te rechacito ahora esa la compré muy bien ahí abajo si si vi que la mando tengo una espalda bárbara está para cerrarla esa vale yo la cerraría cuando perdí esta zona fue lo mismo el mismo movimiento te acordás que esta la habíamos visto que yo en este momento o sea cuando llegó acá yo dije si pierde esta zona se pone fea y pensaría lo mismo tenés las medias acá pero a mí me interesa más esta zona como está súper lateral en 15 dólares pero no no la tendría preferiría esperarla en efectivo pasa que ya el peaje es un 7 8% pero si yo la cerraría doble zeta lo estaba viendo también si dan soporte se me va pero lo está rompiendo este soporte perdón diario que sale de acá y de acá y que seguramente sea el 05 Fibonacci de todo este ranguito y si no es pega en el palo casi lo está perdiendo y y bueno el bus había hablado del real y tengo un bus ahí me parece que el dólar quiere acá un poquito obviamente se recopone esta zona pero quiere salir tendría cuidado con el margen ya tengo 3 para darle la tarea a Guz a ver si me dan a mano con los bonitos con esta carnicería jeje a la noche veo lo tuyo Juanma vi tu mensaje pero no lo pude abrir pero yo esta noche me quedo laburando en lo tuyo y viendo los mensajes de los demás que tengo muchos sin leer tenganme paciencia son muchos y cada vez son más además se dio justo se dio justo eso que llegamos al punto de tomar ganancias de Estados Unidos justo cuando hay bastantes oportunidades por ahí en bonos justo se dio pero bueno en bonos supongo que ahora con todo el quilombo que hay va a haber buenas oportunidades mientras tanto de última si no si alguien me había preguntado justo lo que harías te dolarizas con MEP el 50% y el resto rota los bonos no se vos sabes más que yo de eso yo no tengo de puta idea bonos o lo que sea no se vos gustas estás en la compu o no? estoy en casa en la compu te dije que al final no vamos así que estoy acá firme así que yo ahora voy a mostrar listo no porque justo iba a hablar de Galicia que la tenía marcada un poquito más abajo porque había improntado yo le muestro la mía de Galicia olvídate el de Galicia la mía esperá porque esa fue idea mía Alejo no lo sabe por eso si creas se me joste y arranco yo ahí está Fernando Raberta que grande Fer me gusta tu foto en la montaña ahí te ves tan tan serio ah esperá Mauro de Agro que me has preguntado ah verdad perdón la del Agro que me has preguntado no lo vi ah de Basis Soja el Basis ahora no sé si viste el gráfico que pasé hoy de la relación Soja de la relación bueno en realidad esa relación yo miro generalmente relación harina soja aceite de soja y justo vi ese video de Mauro Massa que él miraba soja harina que es bastante similar y fijate que esa relación está en los mínimos que generalmente marcan el techo de toda la soja y o sea y el piso ese piso de la relación que está en valores que se me han de vuelta así lo muestra justo que se admin necesitaba me olvidé de mostrar eso ahí se ve dale anda tranquilo fijate este es el que mostró Eloy que se condice más o menos con el mío fijate que siempre que tuviste estos pisos este es el desvío 70 la crisis de los 80 también condice justamente con crisis del mundo la subprime punto com el 1 de enero y la década esa de los 70 creo que fue una década bastante grande y generalmente obviamente cuando pasa esto la exportación no puede exportar a precios competitivos por lo menos la exportación en Argentina lo que necesitás es que esto se no se devuelta obviamente esto toma años pero bueno tiene un pequeño movimiento por eso a largo me parece que es un buen pase además que está barata la Argentina hoy Chicago subió 13 dólares y se murió subió 2 dólares no sé cuánto subió pero bueno es un trade a largo y con mucha paciencia es bueno como era como en su momento los trade de trigo maíz que no salieron primer año que no sale ese pase más malas lo hacemos todos los años creo que el año pasado bueno Gus lo arrumó también el año pasado fue una locura bueno este año no salió el año pasado llegó a cotizar a menos 10 estaba más caro el maíz que el trigo menos 10 hoy está 100 el año pasado estaba menos 10 y se fue como a 50 después se dio vuelta pero bueno este año es completamente al revés sino justo un mango lo mismo el inverso de trigo el julio de diciembre el año pasado se fue a negativo menos 20 dólares negativo pero llegó no les quiero no les quiero mentir así que lo vamos a poner en el en el gráfico fíjense menos 35 dólares llegó esto es short julio no un diciembre y ahora hasta 40 está acá nunca más se movió es normal que va a ganar 40 porque es estacional pero el tema es que nunca más fíjense la estacionalidad nosotros estamos acá este año no es normal no creo que pase eso pero bueno la estacionalidad de los basis también lo había hablado con uno de los chicos estamos cerca de cuando generalmente el mercado se da vuelta en basis pero bueno es un año normal el agro es todo normal no es un año normal y eso es un poco más desafiante la verdad no es un pase porque podés tener las estadísticas podés tener los debidos tener todo pero si es un año normal los pases no van a cambiar que es lo que está pasando este año justo soja sí pero yo te lo tendría es a largo no comprometan tanto capital en algo fíjense lo que vamos a decir no es un año normal entonces no comprometan tanto capital en un trade en algo y en un trade que no sabemos si realmente va a obedecer la estadística o no porque por ahora todo lo que armamos el año pasado salió todo bien casi todo bien este año también hasta febrero marzo y después febrero marzo fue un desastre la estadística no valió de nada porque es un año que por ahora venimos desafiéndola prácticamente en agro que es febrero ahora no tiene ningún no está basado en nada para eso voy si yo diría tranquilo claro tranquilo no gasten los cartuchos ahora sino que esperen un poco si más que más que correlación siempre tenés estos años que te desafían los pases las estadísticas 2008 fue igual 2012 fue igual un año de cada fíjate 2008-2012 ahora vamos a decir en promedio 6-7 años que se te debía que se te debía se te debía ahí y bueno es normal es el caje del oficio 76-7 años bueno que te siguen un pase más o menos predecible vas a tener estos años donde el pase es completamente predecible hace lo que quieres me decías pase maíz trigo julio si está para desarmar algo el tema es que es como estás estás long trigo julio de última podés hacerlo sí el tema es que yo esperaría un poco porque para mí trigo o sea creo que como hoy te acercas un techo sí pero no sé cuándo y el diario está budisto y esperaría que pruebe estos máximos cuando perdí esta zona me puse Berish fijate que probó este soporte que era clave lo reconoció este lo cortó como manteca y hoy lo probó como soporte creo que le queda un poco más al maíz creo que va a intentar esos 800 800 y pico centavos en estos meses así que tampoco me pondría yo maíz y creo que el Bicis está ya en zona de poquito más un par de dólares más pero bueno ya está casi en zona de compra poquito más 8 o 9 dólares más esperaría 60 10 dólares más este sí viene bastante cíclico se compra en 60 se vende en 30 se compra en 60 55 y arriba de 10 menos 40 ya le empezás a vender es uno de los de los pases fue el que mejor se lo dio todo este año porque viene siendo dentro de todo se fluctúa en relación a precios más normales pero bueno lo voy a dejar a a Gus bueno se volviste Buya yo estoy acá firme ahí está Mauro quería saber qué Mauro era sí lo de maíz anduvo bien te acordás el pase abril-julio bueno sí por eso y yo me quedé con julio y sortí de trigo no lo cerré el julio cuando venció abril me acuerdo claro el de trigo maíz no viene bien el problema de este año fue más la parte de soja fue que los derivados no pudieron mantener la suba de la soja entonces pagínate si ustedes producen derivados de soja o sea la industria argentina que te compra la soja compra la soja hace harina y hace aceite en mayor proporción de harina argentina forma mercado de harina exporta el 70% de la harina mundial o sea producimos casi toda la harina del planeta desaparece argentina y la harina se triplica por 10 pero el campo no genera laburos no sé la industria argentina es una locura lo que hace y vamos a pensar que el que demanda la soja local el principal insumo que produce en relación a el principal producto que produce en relación a su insumo está destruido la harina de soja está destruida en relación a soja por eso tenemos ese basis tan deprimido y tan unilateral que solo baja del lado del maíz por ahí estuvo más normalizado porque Brasil y Estados Unidos dentro de todo tuvieron una buena cosita entonces el basis se comporta normal en trigo tuvimos todo esto de Ucrania Rusia los dos principales productores del planeta básicamente exportadores sumale que al final la molinería que dijo que no iban a pagar lo que vale el trigo lo está pagando entonces te sustenta este trigo julio a 360 creo que estaba hoy 360 creo que cerró y al caer tanto Chicago te pegó más en el diciembre al estar en la molinería bancando el julio te liberaron el diciembre está libre el diciembre es un contrato de mercado normal el julio es un mercado entrevenido eso es lo que te provocó que el inverso se acople de la estadística normal porque en un año normal ¿qué pasaba? luego venía el gobierno y dice bueno muchachos ustedes exportan de diciembre a marzo de marzo a octubre es molinería no más compra trigo la molinería entonces vos armabas ese pase lo armabas de 2019 lo armabas a partir de marzo abril y ese pase se iba negativo era uno de los pases más rentables que existía en Malco porque era vender a 40 y recomprarlo en terreno negativo lo mismo que el maíz trigo siempre se ponía flat negativo por ese tema de la intervención en realidad acá era al revés comprábamos trigo o yo tengo y no me acuerdo un culo armábamos seguidos pero bueno son condiciones anormales por eso más que nada estos pases por ahí no vienen caminando tanto dale vamos vaya nomás lo que dice depende de cómo lo armes es comprando o vendiendo la pata local que es Oscar Rosario y comprando o vendiendo la pata de Chicago es la diferencia entre la soja local y la soja de Chicago es este es este y justo había Chicago tranquilo pero bueno es este contrato es soja Rosario local menos el coeficiente de conversión por soja Chicago noviembre ahí te pasó la fórmula bueno te dejo vos cuando quieras bueno ¿por qué ah Nico mira está Nico de la cámara bienvenido Nico ¿qué preguntaste? ¿pusiste el trade? ah no 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 para ahora vemos lo de Galicia denme un minuto denme un minuto les pido por favor que necesito responder esto y ya estoy con ustedes ya estoy con ustedes listo bueno Galicia lo de Galicia yo lo di como alternativa Nico bienvenido Nico de la cámara Nico iba a la cancha conmigo se lo presento es el nuevo integrante del grupo pero a ver lo pueden hacer con opciones o no yo les di la posibilidad porque la volatilidad está baja yo no soy partidario de comprar call de frente podrían armarse algún bullet pero la realidad es que es como una alternativa yo la verdad que no lo armé y menos con opciones pero bueno les di la oportunidad porque les dije eso porque generalmente ¿qué pasa? cuando yo mando ese tipo de cosas me llegan 200 mensajes de ustedes de lo puedo hacer con opciones lo puedo hacer con futuras entonces háganlo con lo que quieran básicamente me atajé para que no me preguntaran pero la realidad es que están baratas los lotes están baratos chicos entonces la verdad es que la volatilidad está baja y no es una mala opción que ustedes lo armen con con opciones vi que había algún bull spread interesante para armarlo con alguna base después me fijo bien lo tengo anotado esperen que les digo a ver pero mañana mañana es otro cantar ese es el tema mañana es otra cosa a ver esperen que Juan me lo pasó hoy también que no me dijo que estaba armando ya les digo bull spread base 182 192 él lo estaba armando con eso que la volatilidad estaba muy baja hoy en día bus decirle a tus clientes que armen 182 con 192 agosto porque la volatilidad implícita está ahí más baja y les da un poquito más de tiempo que con junio así que bueno eso es lo que dice Juan pero bueno ténganlo en cuenta como una alternativa la tasa de los futuros también está baja así que tienen para elegir y si no compren el papel yo lo que veo acá en Galicia es que está respetando un rango por eso les tiré el objetivo de 202 pesos y ya abajo de esto chau lo bueno es que si lo hacen también con derivado no tienen que poner guita del bolsillo ¿se entiende? estoy compartiendo ¿no? sí creo que sí ahí está esa es la ventaja ¿no? para en serio pero vos me dijiste que tenías cancha Gustavo Hernando me está dejando en Orsay claro si junio ya cierra claro agosto exactamente no no es para lanzar cubiertos tocayo esto es una estrategia direccional el lanzamiento cubierto es otra cosa también lo podés hacer pero no es el momento porque como la volatilidad está implícita está baja no te conviene vender calls te conviene venderlo cuando esté en caro pero también podés comprar la acción de frente chicos el que no sabe nada de opciones tienen un tutorial completo que hice con joven beletero Kakui o joven inversor 2 como lo quieran llamar que está en youtube mírenlo y el que no sepa nada lo puede hacer con acciones o con futuro de frente ¿sí? con futuro es más fácil tengan en cuenta las diferencias diarias igual la mayoría ya operó futuros acá bueno Nico es nuevo pero Nico de futuro ya sabe tienen alternativas claro Nico ese es el tema ya abajo de 170 hay que cerrar olvídate claro que podés seguir bajando pero bueno viendo este rango y que está de nuevo ahí dije bueno un tirito acá el ratio de riesgo beneficio parece interesante pero claro que puede se puede ir a 120 Nico se puede ir a 100 olvídate si tiene para bajar tiene y mucho lamentablemente es así pero bueno fíjense que el rango viene bastante lo viene respetando bastante toda esta zona fíjense yendo para atrás el rango parece claro en peso esperen que voy a cerrar esto me está volviendo loco pero bueno ¿qué más quieren ver? Galicia estamos ¿quieren ver algo más o quieren pasar a los bonos? bueno vamos a hacer al revés hoy vamos a empezar con acciones y listo ¿les parece? el ADR está muy diferente fíjense pero bueno el ADR ya estamos en 7,90 esperen que lo veamos en diario también estamos en una zona que fíjense que acá en el pasado rebotó también acá acá aunque la vela que dejó acá es horrible si, cerró el mínimo del día aunque no sería la primera vez que cierra el mínimo del día y al otro día mete un reverse pero bueno vamos a esperar si, por algo tienen el stop loss ahí marcadito fíjense esta zona en la que estamos estamos en una zona de soporte importante así que bueno hay que estar atentos acá fue resistencia fíjense acá no, de embargo con el mouse esperen que le saco uno en general listo bueno Bradesco no la mostró Santi recién Bradesco está feita 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 pero es normal cuando sube el dólar en los países emergentes las acciones y los bonos de ese país son embajadas y más si es una acción bancaria no nos olvidemos que los bancos venden y compran guita a ver vamos con bueno vamos con BBD y nos metemos de lleno en Argentina yo pensé que Santi le había mostrado Bradesco bueno fea la vela de hoy feita así que seguramente creo que teníamos posición en Bradesco así que mañana seguramente la cierre porque la verdad que está fea Bradesco bueno vamos con Argentina pidieron a Loma Loma la piden siempre sigue en el rango no pudo romper ahí feo así que bueno lo más probable es que vuelva acá fíjense que esto está en rango también perdió la EMA de 200 acá también la respeto muchas veces seguramente vuelva a 5.2 en 5.2 se ve compra y acá arriba puede enlargar el que le interese traerla y no Hotel Mirgor ah Leo cómo estás Leonardo Tosolini Loma Mirgor sabe trancelar Leo yo a vos no te tengo escribime después que charlamos debe ser nuevo a ver Mirgor Mirgor no esto es la lista de Fede si igual Fede a Mirgor la debe tener vamos a usarle la lista Fede en total no se va a enterar no creo que vea mis videos ah es un hereje no tiene a Mirgor bueno vamos al mío nuevo CDR cómo puede ser que Fede nos siga a Mirgor qué desastre acá está Mirgor en dólares 15 dólares linda baja hoy acá en esta zona de 14 si vuelve va a andar bien para llevar un poquito más ya si la pierde seguramente nos vangamos 12.50 en semanal en semanal esta zona acá hay 12.20 12.50 si 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 esa parece la zona interesante en dólares esta es una empresa que a mí saben que me gusta mucho estuvo muy cara mucho tiempo pero de a poquito se está volviendo interesante en pesos esto es semanal EMA de 55 respetó bien el otro día tuvo una muy buena suba ya está empezando a aflojar se viene el pago de dividendos si con el pago de dividendos seguramente corrija un poco pero en la zona de 3.000 me parece que es para comprar un poquito más 3 lucas 3 lucas redondos se van a acordar siempre es Sammy bien Sammy todavía no aparece el volumen en Sammy pero bueno estamos en esta zona fíjense que dejó una linda velita en diario a ver si apareció algo de volumen no muy poco no aparece esa vela de volumen de cambio de tendencia no está apareciendo todavía y parece que se nos fue del canal feita Sammy no quiere arrancar la guacha pero en dólar está destruida vale menos de 50 centavos de dólar fíjense acá en CCL es diferente Magdí por aquí feo se sigue aflojando pero bueno estamos en mínimos históricos de dólar esta es una muy buena empresa bastante subvaluada fíjense en la zona en la que estamos más allá de que está perdiendo guita esa es la realidad como me dijo uno en un grupo pero Sammy pierde plata y sí claro si Sammy gastaría ganando guita valdría un dólar y medio es así como más o menos en promedio solía costar siempre pero claro qué pasa qué va a pasar la mayoría de los boludos van a ir a comprar Sammy cuando en un año y medio valga un dólar y medio me entendés ah no pero Sammy gana guita la quiero tener en cartera y ahí es donde nosotros la tenemos que estar vendiendo ¿sí? otra Trán hoy le dieron tutuca a Trán pero me parece que se está viniendo en una zona linda uy pobre Marce que está recomprado entre la zona de Marce Brangles a ver bueno seguimos en el rango estas dos zonas 20 centavos y 24 centavos son las zonas de compra de Transener en pesos feo que acá no pudo romper lindo rechazo seguramente vuelva a 46 pesos esa zona anotatela lean ¿sabés? anotate los 46 mangos por si a mí se me pasa porque no puedo tener un ojo en los bonos y Transener al mismo tiempo y es contestarle a ustedes los vivos es un quilombo Transener ah no la había pedido Leonardo también Leo vamos con YPF dale vamos arrancamos con el ADR el ADR menos 5 y la local casi flat típico de corrida volvieron las épocas del CCL volando y las acciones que terminaban flat lindas épocas a ver feo rechazo ahí está fea está feita ahí a ver en diario hoy estuve buscando bases de put para comprar y no encontré nada chicos la iliquidez la iliquidez que hay en este mercado nada 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 desastre feo que la RSI perdiendo la zona esta de control y puede ser que volvamos a 3.60 por ahí un mal resultado en el juicio puede ser la excusa para volver a 3.60 que ahí siempre hubo demanda en pesos hoy estuvimos hablando con Nacho que no creo que esté a mí te dije Nacho a mí se me fue del canal pero ahora que la repaso en pesos del canal no se me fue se bancó a la media de 200 y me cerró adentro fíjense como lo respeta esto ¿sí? me cuesta romper para abajo así que y acá Fede San diría que hay un hombro cabeza hombro invertido la figura favorita pero bueno por suerte acá bancó la parada vamos a ver qué pasa mañana cómo cierra la semana esperemos que si se mete acá adentro y va para acá sea no solo porque sube el dólar sino también porque hay alguna virtud en el ADR ¿no? así que bueno Transener BMA TGNO4 TGNO4 BMA no la vimos vamos con BMA primero claro igual parecido a Galicia es que los bancos están en un rango fíjense que francés que les mandé yo están en un rango también la diferencia es que francés ya estaba en el piso del rango a esta como que le queda un poquitito más de caída a Banco Macro y si me apurá yo prefiero francés la verdad es esa TGNO4 pero esperen a ver si está por acá 40 centavos de dólar uff feo perdiendo ahí la de 200 seguramente venga a los 36 centavos de dólar esta subió bastante en el último tiempo a ver en crocantes en crocantes estaré contra la de 200 acá es clave lo que haga y ya si pierde esta zona y volvemos a los 70 mandos 75 76 P a ver el Merval nadie me pidió el Merval me dijo que estaba contra la media de 100 yo la media la saqué frenó al TIC contra la media de 100 igual lo más probable es que venga acá la de 200 sí seguramente la venga a buscar está feo está feo está feo está feo me parece que que si tenemos un rebotín mañana ya sé me van a preguntar para este shortear Rofex pero la tasa estaba alta en Rofex estos días el problema es el CCL viste porque si tenés una escalada del CCL yo por eso cuando traideo Rofex y se lo dije una vez a Santi o las acciones de acá palancadas en el futuro de acá trato de mirar mucho lo que hace la local y no tanto la de afuera porque muchas veces operé mirando la de afuera y el CCL me acostó de un lado y del otro no esto se hace pelota vamos a shortear y sí bajaba pero como el dólar subía más de lo que bajaba afuera acá me fajaba porque yo estaba shorteado en pesos y viceversa ir long porque veías el ADR alcista y ahí qué pasaba el dólar bajaba se hacía pelota y claro en pesos bajaba y en dólares subía y yo estaba long en pesos apalancado y la comía la verdad es esa no quiero que les pase lo mismo Sammy vamos Nacho bancando a Sammy este el jugo de naranja ¿sabés que no me acuerdo cuál es el ticker? pero en un momento en la pandemia fue el comodity que más había subido OJ OJ creo que sí OJ Orange acá está es el mismo fijate que la fotito del futuro es una botellita naranja bueno ¿te acordás? Ale Bianchi el de IOL yo había hablado con él por Instagram me acuerdo y me había dicho que el comodity que más había subido era el jugo de naranja con la pandemia yo le dije el oro porque había hecho una encuesta y me dice no el jugo de naranja fue el oro el jugo de naranja el cacao y el café pero al principio esos fueron los primeros tres meses de la pandemia no sé si ahora siguen siendo los que más subió pero esto te hablo que fue mayo, junio del 2020 la conversación que estuvo con él fíjate que siguen recontra elevados siguen en máximos uy que lindo si no la verdad que esto está bien a ver 2020 fíjate fíjate mínimo 96 94 vale claro sí 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 duplicó igual la soja también duplicó el valor más o menos que arrancó todo el quilombo del coronavirus pero bueno esto lo pueden operar afuera además hay un mini de esto o no o no hay mini de este como hay de soja trigo y maíz afuera no además son futuros un poco de líquidos son grandes tenés que tener pasta no sí eso debe estar creo que son 15 dólares por ti más o menos uff cada centavito te borras o por ti o te borras o por ti sí no además son volátiles viste ese el de cacao y el de café yo no los tocaría o a lo sumo compraría un ETF hay un ETF que creo que tiene los tres jugo de naranja café y coso y cómo se llamará ese a ver lo tengo que buscar después lo busco pero es uno de Bloomberg me parece que tiene todos estos commodities medio esotéricos viste que nadie mira nadie está mirando jugo de naranja café lo miramos ahora pero no le da bola viste después me fijo bien y te lo paso y lo paso bien y algún timbero va a querer armar posición ahí igual no sé si es la mejor zona pero bueno a ver y yo creo vos va yo en commodities falta poco no ya el grueso ya ha tenido mucha suba el grueso del trade fijate lo que es eso y quieras o no fijate que tenés un ranguito ahí pero no puede hacer máximos esto eso es lo que me llama la atención de los commodities y si lo ajustás por inflación están bastante más abajo en términos reales en términos reyes te iba a decir ni comparado con el ISAPI ajustado por inflación no si la soja la ajustás por inflación le queda como un 15% más para hacer o sea por más que si sube menos de 15% a ser lo máximo en términos reales está abajo por eso a mi me cuesta shortear de frente commodities porque yo veo el petróleo acá y me dan ganas pero viste tengo miedo si y pasa que es un trade que hay que llevar de a poco y yo creo que más que shortear commodities creo que lo mejor es llevar acciones que estén inversamente relacionadas con commodities aerolíneas por ejemplo bueno todo lo que es comida comida no supermercados todo lo que está relacionado inversamente a inflación y obviamente eso también le va a terminar pegando tech o sea estando luego como Walmart Walmart estaba a la media de 200 sí claro Walmart aerolíneas American Airlines Delta Airlines cosas así que son básicamente short petróleo porque una aerolínea el principal costo es el combustible y vos la viste vos la mostraste porque esa a mi me gusta y lo sabés no la habíamos hablado la semana pasada creo y me habían preguntado que yo decía abajo de 145 esperaría de vuelta por lo menos los 115 y creo que sigo pensando lo mismo 115 me gusta a largo me gusta todo ese sector cuando empiezas a acomodarse un poco los commodities está bueno fíjate después American Airlines está buena Delta Airlines también está buena y lástima que esa no tienen CDR American si lo listaron la semana pasada ah si buenísimo esa tiene bueno están lejos del máximo aunque tendencialmente parece que muy lejos del máximo el máximo creo que son como 70 no 60 60 y el máximo lo hizo en 2007 60 dólares paga dividiendo esta porquería sí creería que no poquito poquita sí Delta Delta no tiene o si no Delta no D-A-L Delta está mucho mejor está mucho mejor Delta lo mirás en el semanal y está re lejos en 2007 está re contra arriba pregunto y Aerolínea Argentina no tiene no está no sí a ver para Pampa que pide Lea che Toto se quiso cagar de risa y lo cagáramos pensó que no había que no lo íbamos encontrar y ahí lo tenía Pampa a ver Pampa está al filo hoy la estuve viendo con un cliente que me preguntó que estaba comprado así que sí estamos acá está ahí un cierre acá abajo volvemos a la de 200 sí estamos está muy al filo pero apareció un volumen al cierre vamos a ver qué pasa mañana pero acá no pudo hacer otro máximo decimos se acuerdan el gap este que ahí vendimos la mitad parece que tendríamos que haber vendido todo pero bueno se ve que fue el clásico gap de agotamiento del cual habla siempre el profe pero bueno Pampa de Argentina es lo mejor siempre le digo que si quieren TGS prefiero que tengan Pampa no me compren TGS Pampa cuando sube sube más la realidad es esa aunque cuando baja baja más pero bueno si estamos al cita tenemos que ir con lo que tiene más beta si no sorteamos directamente Pampa y listo si queremos sortear sector energético argentino Pampa la vimos y PFE me preguntaron bueno quieren ver otro papel o quieren ir a verlo de la renta fija qué quieren hacer Rodri está hablando del Bitcoin Rodri está en otro en cualquiera bueno vamos con los bonos listo bien esperen primero vamos a ver el real porque desde ahí parte todo si no bueno qué pasa con el dólar real cuando el real fíjense lo que se apreció todo el lindo el doble techo pero esto ya es historia si se pone si se mete acá arriba tenemos la EMA de 200 que hasta ahí llegó la otra vez que coincide con el rebote del dólar del último que tuvimos a 2.10 sí 2.10 hoy subió un poquito 5 pesos pero me parece que acá arriba por más que frenemos en la de 200 seguramente el real vuelva máximo si el real viene acá el dólar no va a quedarse quieto en la Argentina ¿sí? muy difícil que eso pase es raro es raro puede pasar que el dólar siga planchado si el real si el dólar real viene acá claro si Peche sube la tasa a 10 puntos va a quedar planchado ¿qué tan probable es que Peche suba la tasa a 10 puntos? lo veo difícil si pasa el PBA rinde 80 de tir 85 de tir y ahí ¿quién carajo va a comprar dólar? nadie pero bueno por eso insisto en que no estén tan olímpuros en pesos porque me parece que el dólar acá se puede mover y por eso estuve buscando alternativas para dolarizar por eso les tiré esas OEN que no son muy líquidas pero fíjense que en todas las corridas las OEN se han comportado bien más allá de que yo coincido con Santi que las OEN están caras comparadas con los bonos las OEN siempre han pagado entonces el mercado le tiene otro no sé si es otro respeto otra consideración y yo sé que muchos de ustedes no pueden comprar billetes entonces tengan en cuenta la alternativa de algunas OEN que ahora vamos a ver esto por un lado a mí también me tiene esta el PBA 25 a esa TIR pero le tengo mucho respeto al dólar en un contexto así el PBA al 70 de TIR está bueno fíjense que estos de a poquito lo van siguiendo este bono hoy llegó a tener 90 de TIR muchos de ustedes pudieron comprar lamentablemente ese tipo de cosas duran poco no se pongan mal si ustedes laburan y no lo pudieron ver o justo fueron al baño pero bueno esas oportunidades suelen estar a veces las podemos aprovechar y a veces no bueno muchos de ustedes la aprovecharon y los felicito compraron un bono en pesos con 90 de TIR que vencen que vencen 6 meses 7 es un muy buen rendimiento claro por ahí el dólar vale 500 pesos a fin de año y perdieron guita si puede pasar pero las chances de que eso ocurra son bajas así que bueno a eso los felicito guárdenlo y bueno y el PBA sigue siendo el más atractivo yo lo que creo también es que va a haber una suba de tasa pero no de 10 puntos pero yo creo que 2 o 3 puntitos más la tasa la van a subir y el PBA se va a ir a 70 de TIR incluso con el precio que tenía hace 2 o 3 días de 101 si vale 98 la TIR va a ser 76 lo más probable es que cuando suban la tasa el PBA sube y vuelve a 102 101.80 creo que estaba si los otros dos se mueven al compás del PBA siempre rinden un poquito menos porque el capital genera más confianza saben ustedes que el capital nunca defaultió se los digo siempre ni en pesos ni en dólares en toda la crisis de deuda que tuvo Argentina que fueron varias capital siempre garpó es una de las 10 ciudades más ricas del mundo tiene más superávit que París con eso les digo todo así que no vale por tener unos bonitos pesos de mierda ellos mismos generan esos pesos para pagar estos bonos que encima son dos más por eso son tan ilígidos porque la emisión es baja así que de ese lado quédense tranquilos son bonos a priori indefauteables estos tres están blindados pero bueno los CER estaban caros no toquemos los CER ahora la cosa cambió nosotros hoy entramos al T2X3 al T2X2 abajo de 220 que esto tenía 20 de TIR esto ya comprimió para mí esto va a seguir subiendo pero yo hoy vendo esto como les dije y compro este este olvídense porque es re líquido no van a poder meterse pero el TX23 es muy líquido es el segundo bono más líquido del mercado generalmente cuando ustedes entran a ver el volumen que de 30 TX23 al 30 siempre son los tres bonos más líquidos salvo el un que otro día son los bonos más líquidos de todo el mercado argentino esos tres el del TX ustedes pueden entrar y salir y yo sé que no ninguno va a quedarse a patas yo acá a 220 compro como les dije yo en 220 soy pagador o sea los que compraron bien tempranito este ya nos conviene pasarnos acá ya le sacaron a este le sacaron buena guita un 3-4% de intradiario hicieron nos pasamos a este y bancamos por más que algunos tenían este y medio que uno se enojó de hecho uno se fue Agustín se fue que es uno que salió hoy porque le dije que lo tenía que vender para pasarse ese no me estás haciendo asumir la pérdida se fue pero bueno fíjense que si él se hubiese quedado hubiera recuperado la guita o por lo menos la mitad de la guita que estaba abajo acá comprando este en un día obviamente que acá también la va a recuperar en algún momento pero la va a recuperar más rápido pasándose a este y después pasándote a este y después seguramente nos pasemos a este lo más probable es que yo esto no lo toque lo más probable es que de este saltemos directo acá y quiero hablar de eso porque así como les dije dice PayParp hoy no podés tener en cartera ni en pedo es una locura que tengan dice PayParp hoy les tengo que decir que ya de a poquito podés empezar a comprar dice PayParp pensando en el largo plazo puede bajar un poco más un punto y medio dos de TIR más pero ya es zona de compra ya es un momento como para empezar a pagar de nuevo dice PayParp por eso no me dolarizo de frente porque veo que acá hay cosas interesantes recuerden que la TIR histórica del DICP esperen que lo vamos a ver acá estamos el DICP bueno llegó a valer a tener 27 de TIR llegó a tener 20 de TIR esto es cuando fue acá fue con el quilombo esto creo que fue con ¿qué pasó en el 2008? ah sí la crisis subprime acá tuviste el quilombo de de la de la jubilación es esta de cómo se llama el quilombo que hicieron con la SAIPJP y y acá es el quilombo de Macri cuando pierde Macri pero fíjense como cuando se acerca esta zona que es 10 de TIR esto está un día atrasado porque ya estamos acá DICP toca y cae y cuando esto cae es porque la TIR baja ¿se entiende? ¿sí? lo mismo que en el PAR vamos a ver el PAR también y vamos a ver la sensibilidad antes ni en pedo pero ahora sí ahora sí pueden comprar yo sé que es difícil yo también fui novato y a mí me cuesta comprar algo que bajó 30% en tres días también me temblaba la manito cuando arrancaba no se sientan mal por eso y yo sé que no nos van a dar pelota y que cuando Santi le dice cierren y ustedes están 40% arriba no quieren cerrar porque piensan que va a ir al cielo lo sabemos pero traten de hacer el esfuerzo porque si no va a pasar como pasó esta vez que limpió la mitad del mercado los bonos explíquense el PAR también esto está atrasado ya rinde casi 10 pero el PAR en esta zona se compra en 10 de TIR puede ir a 15 puede ir a 17 como pasa con el AL30 el AL30 en 30 dólares se compra puede ir a 25 puede ir a 22 puede ir a 19 el AL30 arriba de 60 70 dólares se vende puede ir a 80 puede ir a 90 como pasó en la época de Macri los bonos argentinos en 80 dólares se venden en cualquier contexto y con Macri llegaron a 110 y seguían subiendo bueno hoy pasa al revés y siguen bajando yo no tengo la bola de cristal yo no sé cuando los bonos van a dejar de caer bueno hoy más o menos me di cuenta por el volumen que entró entre 12x2 y 23 tempranito y por la puta que me tiró Santi por privado que me tiró un dato importante que no lo vamos a decir pero yo me doy cuenta cuando algo está caro y cuando está barato puede estar más caro puede estar más barato la ventaja de los bonos es que le haces un análisis cuantitativo cosa que con las acciones quizás no tenés yo sé que esto está barato puede bajar más esto está caro puede seguir subiendo por supuesto me explico por eso cuando les dije que yo el parp acá vendo en 6,5 más 5 de tir es venta y casi que llega al 5 y ustedes me puteaban porque seguía subiendo bueno siguió subiendo un poco más pero cuando se rompe se rompe y no hay tutía y no podés salir y dicho sea paso fue lo que pasó fíjense la velocidad que tiene esto y con la velocidad que subió se acuerdan hay muchos que son de la vieja camada que no que el parp no sube nunca más está siempre igual menos mal que eso todavía no están porque con el alt 30 que encima no está igual sino que baja estarían puteando peor pero cuando el parp arranca no te esperas y seguramente con el parp pase algo parecido y les vuelvo a mostrar la sensibilidad porque quiero que vean lo que pueden llegar a ganar con el parp y con el DCP que hoy tienen casi y bueno el parp está levemente por encima del 10 del tir y el DCP anda por ahí también bueno tiene más tir si esto vuelve a los valores de antes a las tires que veíamos hace un ratito de 5 o 6 de tir vamos a analizarlo ustedes tendrían una ganancia de 27,33 y en el parp de 48,93 más inflación de acá hasta no sé qué sé yo no me importa porque esto es más inflación entienden el potencial que tiene el rey ya hoy del parp para ir armando posición de nuevo como hace un año y como hace dos meses le dije no tengan parp porque fíjense lo que puede bajar y fue lo que bajó ¿cuánto bajó el parp en estos días? fíjense bueno ahora el upside que tiene para ir a 6 de tir de nuevo como la que tenía hace dos meses o un mes y medio no sé tiene para subir un 48,93% más inflación así que miren la suba potencial que hay acá en este bonito ¿sí? pueden ir armando posición en parp de a poco no se maten mañana no agarren y pongan todo en parp pero ya de nuevo le digo a Claudio Dolenga que yo sé que él era un fiel tenedor de parp y no lo quiso largar ahora te digo que podés volver a comprar de nuevo Claudio si andás por acá ahí hay un Claudio iPhone de Claudio pero no sé si es Dolenga acá sí ahora volvete al parp y empezá a comprar de a poco ¿sí? porque esto en algún momento te va a hacer ganar mucha guita ¿cuándo? no sé pero no te importa el costo de oportunidad acá porque está ajustado por inflación o sea cuanto más tarde en llegar al profit mejor mientras tanto corre la inflación no es que es como compro molino río de la plata 100 y el objetivo es que vaya a 150 en peso y por ahí está tres años para llegar y claro en el medio me ganó el dólar la inflación me la pusieron por todo lado bueno acá por lo menos te la va a poner el dólar la inflación no se va ajustando ¿se entiende? bien tenemos que ver lo de los bonos en dólares bueno a ver si encuentro esto a ver si en este bendito este bueno lo de la brecha me parece que podemos tener un upside de la brecha también mientras eso carga les muestro lamentablemente no se puede salir de los TV23 ni de las ON que tengan ustedes porque no tienen liquidez chicos igual está bien que diversifiquen un poco con dólar oficial pero a mí me parece que esto puede volver a máximo la brecha esta es la brecha entre el oficial y el el otro ¿cómo se llama? y el paralelo y el CCL fíjense que hizo piso en 70 y probablemente vuelve a 113 ¿sí? pero bueno el TV24 está barato consérvenlos total es un 10% de la cartera está bien de la de bonos ¿no? o sea en el total es un 5 poquito está bien para diversificar ¿sí? pero bueno me parece que hoy yo ya no compro TV24 más que esté barato priorizo que me compren MEPO, BLU o USDT o bueno o alguna UN o algún bonito como el que vamos a ver dicho esto les quiero mostrar lo de los bonos en dólares ¿sí? a ver a ver a ver si está esta página me sacuden 200 mangos por mes pero no es tan mala tiene cosas como esta que no conseguís en otros lados bueno este es el AO20 el famoso AO20 este es un bono emitido por el kirchnerismo en el 2015-2014 si no me equivoco creo que fue el último bonito que emitió el gobierno kirchnerista antes de irse que fíjense que llegó a valer 23 dólares en el 2020 yo pensé que había llegado un poco más abajo me sorprende pensé que había llegado a 19 ¿por qué les muestro esto? ¿y a qué viene? porque el AL30 al 29 pueden volver a esa zona de precios ya estamos aquí fíjense el precio al que cerró o sea si nos vamos para atrás y esto fue antes de un canje esto fue en pleno de faul pandemia y de faul fíjense que nuestro AL30 vale lo mismo que en plena pandemia y de faul acá en Argentina ya estaba sensación de pago ¿sí? vamos con otro AA37 a ver si está este también está bien bueno se ve que no estoy tirando la guita algo bueno me traen acá 21 22 23 dólares llegó a valer fíjense después lo rápido por eso les digo traten de no adivinar el piso en el AL30 todos quieren vender el AL30 ahora porque dicen esto no sube más lo esperan más abajo y por ahí no llega y cuando pase esto ponenle que pase por ahí Mariana pasa no lo sé yo tampoco nadie lo sabe pero por ahí decí bueno vendo acá vendés acá porque decís no lo aguanto más esto es una porquería ¿sí? y no te esperas se va al otro día está 5 dólares arriba perdón 5% arriba después sube un 3 no ya va a corregir y por ahí no corrige y no entras más acá no entras olvidate lo digo psicológicamente porque a mí también me pasó ¿sí? no estoy diciendo con esto que el AL30 se puede dar vuelta mañana se puede dar vuelta en cualquier momento chicos les digo en serio por eso tengan paciencia no les digo que compren más todavía porque para comprar más espero alguna otra alguna otra señal ¿no? pero no lo larguen no lo regalen ¿sí? no lo vendan ¿estamos? es mi sugerencia ojo yo entiendo que por ahí alguno no se la banque y vea que baja 1% todos los días pero acuérdense que esto también le pasó lo mismo fíjense de 41 a 22 ¿en cuánto tiempo? en menos bueno está bien pasó un mes dos meses el AL30 bajó esto en un año y medio ¿sí? de 40 a 20 a 20 y pico está bien acá acá parece que la pija fue casi de un saque esto acá te la en la AL30 te la están poniendo en cámara lenta te la están poniendo igual pero te la ponen en cámara lenta pero la reversión quédense tranquilos que no va a ser en cámara lenta va a ser a los pedos y no te podés subir no llegás a agarrarlo no lo llegás a agarrar ¿sí? ¿estamos? bien ¿tienen alguna duda? si no me voy a comprar agua porque no hay espero que el quejo no haya llegado cerrado ah es verdadera mira no es ni corto ni largo ahora vemos lo del ratio y esta moto mira yo ya me había olvidado de ver eso mira me lo preparé y lo vi este lo dejo acá yo siempre ustedes me hacen esa misma pregunta chicos yo no sé si es largo o corto porque yo no sé hasta cuándo lo vamos a tener porque yo les digo cuando algo está caro y algo está barato yo vi el T2X2 y el TX23 barato primero vi el T2X2 y esos dos baratos después vi que el T2X2 ya no estaba tan barato por eso se los hice vender y comprar TX23 ¿cuánto tiempo puede pasar que tengamos el TX23 en cartera? ¿tocayo? no tengo idea Ember perdón no tengo la más puta idea no sé porque mañana mismo el TX23 sube 6% y el TX23 está flat y yo te lo hago vender para comprar el otro o no no lo sé ¿me entienden chicos? a mí me encantaría poder decirles eso pero yo lo que no quiero es macanearles por el de Ember yo te digo nada vamos de largo y pasado mañana bueno el lunes te lo hago vender y van a decir che Gu me dijiste que íbamos de largo y digo está caro ¿me entendés? no a mí me encantaría poder decirles eso porque yo sé que ustedes me lo preguntan por algo en especial que es lo de las comisiones si ustedes me lo preguntan por las comisiones y dicen bueno si es de largo lo compro en balance y si es de corto lo compro en coco pero yo no sé chicos no le puedo no sé la verdad es esa por lo que acabaste de decir es justamente por lo que yo no sigo por ahí los trades de los bonos como nunca sé yo sé que vos cuando pasas de un bono al otro tenés en cuenta que todo el mundo lo hace en coco yo directamente compro para tener un bono y quedármelo por eso quería justo lo del TX23 hoy el precio de hoy lo puede comprar cualquiera aunque no pague comisión lo pueden tener a largo yo quizás se me dé otro bono más barato se los hago vender para pasarse pero no tienen esa vez si es para todo yo aviso hoy la compra del TX23 aunque pagues comisión no puedes rendir 20 de tiro un bono que vence en noviembre más inflación ese aunque pagara 3% de comisión lo tenés que comprar yo cuando pregunto si a corto o largo compro para tener y no vender o compro para como acabaste de decir de andar pasándome a los bonos y viendo el tema de las comisiones un poco lo que quería hablar en el 1 a 1 pero bueno ya lo vamos a hablar quedate tranquilo que hablamos por privado me están volviendo loco por Instagram bueno a ver al 29 ese me encanta al 29 me encanta porque tiene un muy buen upside decí que cerré abaco pero con el al 29 tenés algo parecido con lo del par lo vamos a ver de nuevo total tenemos tiempo no tanto no creo que este es el vivo semanal más largo de la historia pero bueno también es una semana especial y hay muchos nuevos vos tocayo Hernando también sos nuevo me parece así que corregime si me equivoco pero vamos a ver lo del al 29 y moto g6 no me olvidé de vos ahora vamos a ver el ratio del 30 el tx 28 ahí te voy a contar Nacho yo la verdad que lo estuve viendo sí que me escribió por privado a ver que me parecía viste y le digo mira para mí no es el bono que yo compraría prefiero otro pero ahora vamos a ver por qué tranquilo sí ahora vamos a ver por qué bueno fíjense la tir que tiene el al 29 vale 25 con 37 ponenle que el al 29 se vaya a una tir del 27 sigue siendo una barbaridad es una tir altísima miren el upside de precio que tiene y va a rendir 27 es una tir de país africano en guerra civil con presidente prisionero por un grupo de talibanes guerrilleros un bono de ese país rinde 27 ¿me entendés? y miren lo que tiene de upside acá ganas guita sí o sí el tema es el costo de oportunidad vos comprando este precio con el 29 sos ganador a menos que seamos Cuba ya si es como Cuba que cuando pide el Castro toma Cuba ahí dice no yo la deuda no la pago un carajo eso cero a los estreses extranjeros que son los que me quieren voltear ¿me entendés? si ustedes piensan que Argentina va a eso es EISA no hay tutía o balsa Uruguay y de Uruguay aeropuerto de Montevideo a cualquier parte del mundo ahora si ustedes no creen eso es compra porque por lo menos 50 dólares te van a dar ¿sí? si comprime TIR el bono valdría esto mira Nachito acá lo tenés 36 con 46 36 dólares hoy vale 25 con 39 la lámina ¿estamos? TX 28 agarraron inspirados hoy chicos bueno esperen que saco acá el 27 de TIR no se asusten TX 28 vamos con el PARP aunque con el PARP es medio injusto debería compararlo con el DCP el TX 28 no puede competir con el DCP y tiene la misma duration a pesar de que uno vence un par de años después y es por el flujo a mí me cuesta pagar TX 28 teniendo DCP y a los institucionales también ¿se entiende? esperen que saco el PARP porque sería injusto si pongo el PARP a la misma altura bueno ¿cuánto rinden hoy? ¿cuánto rinde? a ver para que vamos a tengo que sacar el turno para el registro por eso no cierro la página de Almirante Brown si la cierro me olvido este a ver TX 28 13,6 el DCP rinde 10,5 tiene 3 puntos más de TIR el TX 23 el de 28 bien vamos hasta ahí bueno tiren una TIR un objetivo de TIR para los dos ponele que el DCP se va a 5 de TIR a 6 de TIR y acá voy a poner una TIR para el TX 28 de 5 mirá la sensibilidad me da mejor el TX 28 ¿quién lo diría? casi casi mirá me llevé una sorpresa menos mal que me lo preguntaron hoy a la mañana no me dio el mismo número puede ser una posibilidad el TX 28 si señor si señor bien muy bien no sé quién me lo preguntó pero bien me gustó me gusta bien Nacho Nacho muy bien muy bien si señor si 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 obviamente que contra el PARP no va a poder competir pero bueno el PARP también tiene otro riesgo a ver con el PARP como queda no con el PARP no le va a dar esperá que lo vamos igual lo vamos a agregar si le da contra el PARP mañana es un TX 20K nada más mira está no contra el PARP no podés competir contra el PARP pero bueno fíjense que el PARP es casi una acción se dieron cuenta de la volatilidad que tiene yo sé que todos los bonos seres tuvieron volátiles pero bueno el PARP lo estuvo más porque tiene mucha sensibilidad porque es muy largo pero bien el TX 28M me sorprendió que le ganara al DCP está bastante bien ayer cuando hice este análisis no me dio así se ve que hoy claro hoy le dieron claro sí hoy le dieron mucha tutuca claro este casi flat y este menos 4 por eso bien Nacho muy bien Nacho la verdad que me salvaste y salvaste a tus compañeros porque los iba a mandar a comprar el DCP cuando hablás de dolarizar no a ver por un lado al 30 y al 29 es riesgo argentino es muy raro que suban los bonos en dólares si sube la moneda si el dólar sube en Argentina es raro que el bono en dólar suba generalmente en el 70% de las veces que el dólar sube los bonos bajan 75% he visto he visto los bonos subir en dólares y subir en plena corrida cambiaria los vi subir en dólares mucho lo vi con Macri lo vi en los primeros meses de Alberto no es lo normal que eso ocurra por eso la idea es que lo que tenemos bono en dólares mantenerlo en dólares y esperar más allá que estos son precios de compra pero mientras tanto si el bono me baja un 5% más cubrirme de alguna forma ya sea y lo mejor me parece que hoy es dólar billete esperar un poquito en dólar billete para promediar si los bonos bajan un poquito más o con alguna ON como la que les paseo y CO26 porque el CO26 es casi una ON es un dólar el CO26 se viene comportando como dólar billete porque siempre tiene la misma TIR rinde muy poquito te paga trimestralmente es poco líquido ya lo sé la lámina mínima es alta pero sigue al dólar está muy planchado contra el dólar porque el CO26 según en Córdoba tiene muy buen cash flow por eso hay mucha demanda siempre porque paga mucho cupón y devuelve el capital pero bueno por ahí es un CO26 tener los 2-3 meses de cobertura o alguna ON como la de IRSA la otra esta de celulosa por ahí hasta tenemos la suerte de comprima 2-3 puntitos la TIR y después te pasas a la AL-30 que por ahí bajó un 10% más ¿se entiende? un 15-20% más y ahí te agarras ya todo el upside ¿se entiende? para no tirar todos los huevos de entrada de tarde a la tarde me escribiste por ese Nacho no me acuerdo no importa te quería comentar otra cosa hay un bono que te gusta a vos que es el VA-37 fijate fijate cómo está hoy porque si mañana baja un toque es para entrar ahí sé que es ilíquido pero es para entrar ahí ah son Nacho Nacho listo ya te reconocí el VA-37 uff sí olvidate este también está bueno este lo vimos muchas veces si el Calcio lo que tiene este bono es el único bono que te empieza a devolver 5 dólares después de no ser por la AL-29 desde el 2024 de los largos yo no sé por qué no hay tanta bola tan poca bola este bono si el gobernador fuera otro tal vez le darían más bola pero con este gobernador claro pero el AL-41 viste esta es de de Nación y es flojo el cash flow de ese comparado con este pero viste el AL-41 generalmente está flat o sube cuando los demás hacen mierda yo eso no lo entiendo mucho pero bueno este me gusta si se ha receado pasé varias ¿sabés cuáles pasé Arc Jorge? pasé las que tienen liquidez y que más o menos tienen una TIR decente arriba de 9 me lo voy a meter en una UNA con una TIR del 3% usted me putea porque más de 70 no se mueve pero si el TX-28 bien claro con la paliza que comí hoy sí 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 así que por ahí mañana se pase algo al TX-28 es que el TX-28 siempre supongo que está caro yo me acuerdo que rendía lo mismo que el TX-26 y decía no puede ser loco esto está mal pero ahora quedó interesante y tiene más que el TX-P pero bueno por ahí hasta se puede hacer una combineta 28 PARP y TX-23 el T2-X2 yo ya tomaría ganancia chicos el que no paga comisión yo saco y me paso al TX-23 y hasta el 28 te diría mañana vemos los que pagan comisión como bueno Juanma y T2-X2 déjalo quédatelo de largo de acá a un año de acá a un fin de año 20 de inflación es un golazo el precio que entrás tendrás que con 20 de TX ya está vas a finish y después cobraramos el capital y vemos en qué lo invertimos ojalá que tengamos dejemos de tener Bear Market para fin de año y por ahí esa guita la pueden poner en CDR quién sabe el PARP llegó a valer 2 lucas y media bueno y hoy vale cuánto vale el PARP nada vale 1.600 1.550 yo no me acuerdo me acuerdo que estuvo este pero arriba de 2 lucas pero 2 lucas y media no ah sí arriba de 2 lucas acá vos decís el objetivo 2.500 mango sí 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 claro con la inflación sí claro porque acuérdense que el objetivo de TIR que yo les mostré con el PARP acá le tienen que agregar la inflación ustedes ganarían 48% más inflación o sea es un rendimiento real de la puta madre sí es cuestión de comprar y ir acumulando de a poquito y esperar paciencia sí como la tuvieron antes se acuerdan que el PARP a ver si me lo muestra esta bonita fíjense acá esto para atrás era igual esto iba así el PARP era todo esto y no subía el hijo de puta entonces algunos se deben acordar estaba planchadísimo planchadísimo hasta algún día boom y no lo agarrás esto no lo agarrás un día arranca y no lo agarrás les aseguro que no lo agarran y hoy hoy todavía esto le queda un poquito más es para empezar a comprar de a poco pero tengan en cuenta que el PARP va a estar así ojalá que el PARP pegue la vuelta de una no creo lo más probable es que esté un tiempito así algún día huele perfecto bien ¿quieren ver algo más? a ver si me permite este este bajó pero bueno yo pensé que este podía llegar a servir como cobertura pero se sigue comportando como el ALT 30 o como no baja tanto pero como el bono bien rico no es como el CO26 que viene bastante parejito es parejo el bono este es parejo bastante parejo hoy subió mucho la paridad porque hubo compras de coberturas fijas corrida cambiaria cuando el dólar empieza a subir este bono siempre te cubrió fíjense que va devolviendo capital de a poco siempre se mostró de que era un bono que era más caro de fontearlo que pagarlo y por eso lo pagan es una visión chiquita pero es para cobertura no más sirve para este contexto antes vos decías que el CO26 era una mierda y si le decía que era una mierda porque para mí el dólar iba a estar planchado y de hecho con esto acerté porque el dólar estuvo tranquilo el dólar vale 200 monos hace un año y medio este es a mí un 9% en dólares que me paga el CO26 no me sirve si la inflación es del 60% y el dólar está planchado un 9 en dólares pierdo con la inflación por 50 puntos no me sirve pero si hoy el dólar tiene un salto a 2.50 a 2.60 y tenemos un rally del dólar este bono me sirve y me sirve mucho porque yo sé que no se va a hacer mierda la paridad aunque haya corrida ¿me entendieron? bueno chicos gracias Nacho por lo del 28 y buen objetivo el que le pusiste al par pero si yo creo Nacho debe coincidir conmigo en que este es momento para empezar a llevar par de a poquito tranquilo sin apuro nadie los corre si no salgan mañana a ponerle 3 millones de pesos todos los ahorro al par pero de a poquito nadie los apura bueno chicos cuídense mucho y voy a tratar de subir esto si sus compañeritos lo pueden ver lo antes posible bueno les deseo muy buenas noches y esto supongo que queda grabado de tener grabación